La sed devoradora del pecado Yo estoy tomando del agua de vida Que fluye en abundancia sin igual Que dulce el agua viva del monte de Dios Que por la senda alegre me hace andar Y solo gracias bendiciones puedo hallar Ahora canto Aleluya al San Señor Yo estoy tomando del agua de vida Si al aire de que doy me lavar Lo malo estoy tomando del agua de vida Que fluye en abundancia sin igual Oh pecador Porque al Señor lo vienes ya Fuente de agua viva es para ti Cuán tiernamente Él te invita Debe decir Tu sed devoradora pagará Yo estoy tomando del agua de vida Si al aire de que doy me lavar No tomar yo estoy tomando del agua de vida Que fluye en abundancia sin igual Que fluye en abundancia sin igual No tomar yo no No tomar yo no avail de que doy me lavar Meneth de agua Gracias por ver el video.